Cuentos y experiencias como arenas en un mar Tiempo para amar, recapacitar, nuestro ADN decodificar Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía Hubo un vacío, no traje casi nadie allá Hasta has querido prescindir de acá Pero aún quedan fuerzas para continuar Impresionantes las medidas que el ser humano logra aplicar Para con su vida así continuar Cuánto tiempo nos ha tocado soportar Muchas veces quejándonos de vanidad Cuántas veces de la muerte nos toca escapar Ella está allí de todas las maneras y en cualquier lugar Afrontando esta dura realidad A cada quien le toca de distintas maneras Distintas maneras Por más que hayan clases que no se olvidan Y hayan historias que no se repitan Aquí la escuela de la vida continúa sin medida Comunicando experiencias a través del hip hop Sin alcanerías, plimini, groserías Pura poesía Conjeturas positivas Para enriquecer Nuestra autoestima Cero egoletría Niquidoletría Porque son extremos Que nos debilitan ¿Dónde va usted? Es un ratito Voy a dar una vuelta Tenemos 20 personas para el SUPE Solo usted podía ocurrir Si el líder ha dado una vuelta ahora No había pensado en eso Quizás tenga usted razón Pero le aseguro que volveré lo antes posible Usted de aquí no se va Por favor, se lo ruego Permítame ir Está bien, váyase Pero no vuelva a poner los pies en esta casa Bueno, mi nombre es Eidan Campos Chastres Soy nacido en Caracas, Distrito Federal Y me vine aquí a Carigua a los 15 años Aproximadamente Tengo 57 años Y me siento de aquí de Carigua La carigüeña La crisis trae problemas Y eso se refleja en todas las etapas De la cotidianidad de la vida No fui al No he sido alcalde Pero estuve cerca De la toma de decisiones Y de la solución de problemas Hay una gran falta De ética Hay falta Hay desidia Mucha desidia Y yo pienso que Aún con los pocos recursos Que hoy en día Se pueden hacer muchas cosas Sobre todo En función del bienestar colectivo Del mejor vivir De las personas Que achican los espacios A las sinvergüenzuras Que hoy Se manifiestan En la charca Que se vuelve la política Y se aparta Y eso da el espacio Para que La gente que es Más permeable Que le resbalan Ese tipo de cosas Se enrosque En los puestos Se enroscan En la vida cotidiana De la gente Para hacerle la vida Imposible Al ciudadano Fíjate Te oigo hablar Y sé que es verdad Todo lo que dicen Porque ustedes Están en la calle En la acción Son una juventud De valores De principios Muy unidas Muy unidas Una unión espiritual Profunda Ideológica Y están Y están en las calles No es una juventud Teoricista Habladora De gamelotes Que se creen Más marxistas Que mar Más leninistas Que lenin No Ustedes son La juventud Chavista Bolivariana Chapalan Nosotros Cuando éramos Chamos Recuerdo Ahí debe recordar Compañeros Que vienen De la izquierda Adán Elia Jagua Que venimos De la militancia De izquierda El mismo Jorge De los que veo Blanquita Me acuerdo En el liceo Había Un compañero Que era Este ¿Cómo que lo llamábamos? Se la pasaba Con un libro De Mar Engel y Lenin Debajo del Sobaco Aquí Debajo De la Axila Y bueno Se sabía Todos los discursos Todos los escritos Pero cuando tú le decías Mira vamos a pintar Un mural Mira vamos a arreglar La cancha Mira vamos a organizar La estudiantina El grupo de teatro Él no estaba Porque él era muy bueno Para Hablar Hablar De revolución Pero cuando había que hacerla No contábamos con él Evidentemente hay una crisis Unos dicen que es por los aditivos Otros dicen que es que Que el palito no sé qué cosa Que la planta de tal parte Explotó O sea Todos los cuentos Y ¿Qué hay? Y bueno Eso se manifiesta En las bombas El problema no se ha podido resolver Definitivamente Con Buscor Eso ha sido un fracaso Te toca un turno Cada dos meses Para echar gasolina La gasolina La que cuesta 0.50 centavos de dólar Está en 2 dólares el litro Y el día Entonces eso te dice Que tú para colocar 10 litros Tienes que Desembolsar 20 dólares Yo me desperté Peleando Ella no se va a ir Llame a Te consta Así que entonces un día Que me levanté Me levanté no me levantaron Y fui al baño Y no había agua Y no se vio Ese cuenta lo voy a echarle pues Completo No había agua Porque se le dañó una bomba No Yo me levanté A todo el mundo A todos los responsables Y yo le decía Yo no estoy reclamando conmigo Que yo puedo reclamar Pero ¿qué pasa? Que tengo otro hospital Que se lo ve el agua Inmediatamente Uno de los médicos Que yo ve en el hospital En la maternidad No había agua Llamé a Y se mandaron Para vayar a la cisterna Y hasta ahora no me he reportado Que ha faltado el agua otra vez Pero son detalles Nosotros tenemos que cuidar Son las cosas Los detallitos Que fue a comprar Le dijo déme 200 gramos de queso Y el vendedor le dijo Tráeme la arepa Para Rayatel El populismo Ha parchado Las iniciativas De rebeldía del pueblo A punta de bonos Bolsas Todas las radios Que puedan inventar Lo han parchado Y ellos han sabido Apuntar a donde Que está Porque definitivamente La revolución La hacen los pueblos El único país del mundo Que creo yo Que hubo una Una huelga patronal Si es posible Ahora le faltan Como unos condimentos Más a las cosas Para que eso se dé Yo por lo menos Critico mucho Los eventos Sociopolíticos Que hace el gobierno Donde tú ves Que derrochan el dinero ¿Verdad? En Valencia De El gobernador Con los sectores Y Si tú hubieses visto El dineral que había En flores ahí Y la gente Por existencia En el ancianato No tienen comida Para comer O sea Son unas contradicciones Demasiado fuertes Eso va del presidente De la república Hacia abajo Los ministros Tú ves que un ministro Sigue cargando Diez escoltas Con el ministro Andan cuatro carros Todo eso se traduce En un malgastar De los recursos Del estado Que al final No van a donde Tienen que ir Que es al bienestar De la gente Es para el pueblo Para el bienestar Del pueblo Cuando eso se desvía De esa ruta Ya es malversación Ya caemos en corrupción En yo vivo bien Y a mí no me importas tú Hola a todos Bueno Aquí estamos En playa Huayquiquí De Puerto Cabello Preparándonos Hoy acabamos de Consolidar Y nombrar Toda la comisión Del próximo De la Cufés 2022 Que va a estar Espectacular Vamos Perdónen ustedes Después de todo Con tomar un café Nada se pierde Estoy sin fumar Por tener el estómago vacío También la mía En otra época Abundaba Los motivos Para Para la rebelión Y para quejarse La etapa De la adolescencia Una de por sí Es rebelde Es contestatario Es inconforme Y eso me ayudó Con la guía De esos profesores Me ayudó a canalizar Eso Hacia donde Donde canalizar Esas frustraciones Pues Vengo de un extracto Social Bajo Siento orgulloso Y feliz De haber venido De ahí Conozco el valor De las cosas Conozco Conozco lo que es El pasar trabajo Y conozco también Lo que es Disfrutar de cosas mejores Pero vengo de ahí Y eso Me trae consigo Una carga De motivación Inmensa Que te hace a ti Buscar el bienestar Ahora el problema Que hay Creo yo Radica en para Quien buscas Tu el bienestar Si es para ti O es para el colectivo Es un desarrollo económico Que le permita Regresar a la dignidad De la vida Delicioso Lucía Realmente inesperado Mucha comunicación Con el personal obrero Por la misma manera De ser Y yo Era amigo de ellos Nos hablábamos Y nos contábamos Ellos contaban sus cosas Ellos las mías Era como decir Muy popular En el liceo Ellos me contaban Muchas cosas Entonces me acuerdo Que una vez Un amigo Que era el chofer El chofer del autobús Pero como el autobús No funcionaba Lo agarraron Para la directora Del liceo Lo agarró Para labores domésticas En su casa Él iba para allá Limpiaba el patio Tuvimos un juego De basquetbol Recuerdo que nosotros Tomábamos agua En una cosa Donde lavaban los coletos Uno venía En el intermedio El juego Cansaba Tomábamos agua Tomábamos agua De ahí Y yo le manifesté Eso Y yo me dijo ¿Cómo es posible Que nosotros Tomamos agua De ahí? Él me dijo Concha Y pensar Que en la casa De la directora Hay como 15 filtros Nuevecitos Yo le dije ¿Pero eso es seguro? Claro que sí Yo no lo veo Yo no me la paso ya El lunes siguiente En la asesoría Que era como El término Que se utilizaba Para lo que era Antes la guiatura Yo planté El problema Y hice la denuncia Pública Ahí delante Y se formó El rollo Me llevaron Hasta la dirección Y la profesora Mercedes Valesillo Me acuerdo yo Me dijo Que concha Que sí Que los filtros Estaban en su casa Pero que él los tenía Allá era porque Era un tema De resguardo Pues de resguardar Los filtros Entonces yo le dije No profesora Usted tiene que traer Los filtros para acá Y nosotros Tenemos que hacer Uso de ellos Porque eso es Para el bienestar De nosotros Entonces ella Me prometió Instalarlo A cambio De que yo Desmintiera Lo que había dicho Y yo le dije Que no Se concede Indulto presidencial A las ciudadanas Y ciudadanos Que se mencionan A continuación Guevara Cortés Freddy Magallanes De Longoni Mariela Superlano Salinas Freddy Al señor Russell No le gustan Las bromas Vuelva a llevarlo Al jardín La señora Me tranquiliza Con esa medida Porque hay asuntos graves Que requieren La inmediata atención De la señora ¿Ocurre algo? Suceden cosas muy extrañas Si la señora Se digna Acompañarme ¿Y los corderos, señora? También al jardín Nosotros formamos Un movimiento Que se llamó La masa Bueno, precisamente Porque había Solamente dos corrientes Políticas Y que era Copey Acción Democrática Ah, y el Partido Comunista Eran tres Eran tres partidos Que hacían vida política A nivel nacional Porque eso era En todas partes Soterradamente Ahí en el liceo Porque todo el mundo Sabía que eran ellos Pero era algo Como decir Movimiento estudiantil Pero detrás de ellos Estaba toda la organización Política de Acción Democrática Copey y el Partido Comunista O era Jadeco O era Copeyano Y bueno Y la izquierda Muy desorganizada Muy desunida Con incipientes Asomos de participación Y nosotros sacamos Un movimiento Que se llamó La masa Que fue algo Que rompió Con esa dupla Que había ahí Y de hecho Y de hecho Bueno Nosotros En las primeras elecciones Que participamos Obtuvimos el 95% De los puestos Ellos tuvieron un solo puesto Y nosotros Todos los restantes La gente no quería saber Nada de lo que era De la política De la política Digamos como organización Éramos Este Un poco Ingenuos Y diría yo Que hasta incultos En ese sentido Fue una manifestación Espontánea De un cambio necesario Bueno Lunes 18 de abril Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos El sector de la charneca La limpieza Ordenada por nuestro Gobernador Rafael Acaba De todos los canales Todas las afluentes Acueductos Del municipio En este momento El plan de mantenimiento Preventivo Ante la amenaza De lluvia Que tenemos Esta temporada Nos debíamos De llevar nuestras cosas Ahora no Vamos de prisa Mañana volveremos Por ellas Mañana no nos dejarán Ni entrar en la casa Yo me hago la maleta En un instante Espérame afuera Bolivariano Esto que le llaman Bolivariano La revolución Es una praxis Que si tú Se ha vuelto Puro a charla Aquí no hay ninguna revolución Estamos en un tránsito De ahí Que no se sabe No se sabe Por dónde vamos Pero revolución No hay Hay muchos Que se han metido Y resulta que Cuando están en la profunda Ustedes recuerdan Que no saben nada Y tienen que regresar Se necesita Profundizar Pero para Profundizar Hay que tener Un buen componente Ideológico Y estar formado Dentro de la misma izquierda Se practica El golpe al estómago Y es que cuando tú disientes Te acorralo Te pongo a pasar hambre Para que tú Haga lo que yo Yo creo que es No aceptan el disentir No aceptan la crítica Antes te desaparecían Nada más Una vez que nosotros Repartimos unos volantes Ya en el ejercicio De la política formal Así con Aquí en En la plaza Bolívar Haciéndole oposición A Elías Donge Que era gobernador Bueno yo Vino la DICIC Que era el órgano represivo En ese momento Del estado Y se llevó A todo el mundo preso ahí Y desaparecían Aquí hay casos Increíbles De 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 la manifestación Del gorilismo Político D De D Vino 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 Que la distribución eléctrica de este país debe regresársele a los privados. Bajo un aspecto tan fraternal que elogia amanecer 21, columna sublime, grado. Maestro, me agradaría saber su opinión sobre el pichicato que acabamos de escuchar. Yo creo que la distribución eléctrica debería estar en manos de privados. ¿Por qué? Porque... Mira, la ciudad es el hábitat de todas las personas que conviven y cohabitan en un espacio geográfico. En este caso, en el caso de Acarigua, que tiene una situación muy particular entre Acarigua y Araúrez, son municipios que están juntos, que están muy cercanos en sus límites. tarde o temprano habrá que tomar medidas, o sea, habrá que crear una estructura legal que permita que Acarigua y Araúrez se fundan en un solo municipio. Eso no tiene sentido en un espacio geográfico como este tener dos alcaldías. Aquí debería haber un solo alcalde o un alcalde metropolitano. Aquí hay muchos ejemplos del mal gobierno en cuanto a ese sentido, cómo enfocan el hábitat o qué quieres tú para tu ciudad. Esto es una ciudad anárquica, es una ciudad hostil. Van a necesitar el ejemplo de la plaza La Burrita, La Corteza, como devastaron eso ahí, hicieron eso, parece un patio de tostacafe. Eliminaron todos los árboles, todo lo que había ahí, por un tema de que no pudieron lidiar con algunas personas con vicios y eso, como borrachos y otras cosas. Lo más fácil fue acabar con eso, pues hacía un plantón ahí de sol y una plancha de sol y ni pájaro ni nada, no hay vegetación, es simple granito y concreto. El boulevard, el boulevard, acaban de gastarle un dinero a lo que hicieron fue hacer lo peor, de talar 45 árboles en un solo día. Están frente a la avenida Gonzalo Barrio, creo que se llama esa, que es la que pasa por frente al terminal de pasajeros, que atraviesa la avenida Eduardo Cholet, la intercesión de la Eduardo Cholet con la Gonzalo Barrio. 45 árboles, cortaron ahí, talaron y ahorita hay otro planchón de sol ahí. Es más, una de las ideas que yo propondría para un gobierno municipal es tener un vivero, un buen vivero que pertenece al municipio, el discurso de la práctica. No se puede llamar socialista una persona que actúa de esa manera y es lo que abunda lamentablemente. Con estas termitas de dos patas que hay aquí, esto en vuelta de 10 años va a acabar con el pueblo. O sea, si seguimos así, ahí está, ya las tienen marcadas y todo, la avenida Los Caobas, es una de las avenidas más hermosas que hay en el municipio Araure. Ese es entre el límite, cercano al límite de Carigua con Araú. Es la avenida que atraviesa y sale a la avenida Las Lágrimas donde está la Casa de la Cultura. Esas son puras caobas, como es una cuestión pública y comunicacional y notoria que La Caoba es una de las maderas más codiciadas en el sector. Maderero, bueno, ya las tienen marcaditas ya para cortarlas. Esa es la alcaldía de Araú. Otro ecocidio que sucedió fue aquí en el estadio de béisbol. Acabó con los árboles que estaban ahí en las islas del parqueadero del estacionamiento del estadio. Y eso también pasó sin pena ni gloria, acabaron con todo. Cortaron alrededor de 50 árboles que ven ahí. Cuando uno llega a los hilos de, no recuerdo el nombre, cómo se llama eso ahí, cerca de la clínica San José, a 50 metros de ahí, hay un gran árbol que está ahí. Bueno, eso lo tienen ya, pero ya la estaban aplicando lo que llaman el anillo de la muerte, que le cortan la corteza al árbol para que se seque. Si desean pasar la noche en casa, vamos a prepararles a todos las habitaciones necesarias. Sobre el tema de la ley orgánica de zonas económicas especiales, hace una semana propuse la idea y se ha coordinado para hacer lo que pudiéramos llamar una audiencia abierta, una audiencia pública para que nuestro país y todos los sectores económicos conozcan, vayan conociendo, se motiven en el conocimiento de esta ley que va a marcar sin lugar a dudas el proceso económico de los próximos meses y de los próximos años. La ley orgánica de zonas económicas especiales. Por eso es importante tener un informe, conocer. Ramón Lobo no lo saludé, ¿verdad? Sí lo saludé. Orlando Camacho también lo saludé. A la diputada Cilia Flores no la saludé y puede ser grave no saludarla. Mi saludo a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, al vicepresidente de Economía y Ministro del Petróleo y de las Industrias, señor Tarek Al Aysami, al vicepresidente de Planificación, profesor Ricardo Menéndez, empresarios, empresarias, viceministros, líderes de la clase obrera venezolana. Bueno, aquí estamos pues, nos hemos citado aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores, para conocer de primera mano todo lo que tiene que ver con la ley orgánica de zonas económicas especiales. Viene a ordenar, viene a organizar y viene a abrir oportunidades de inversión para el desarrollo industrial y tecnológico particularizado, regionalizado. Combinando la inversión y la tecnología internacional con la inversión y la tecnología nacional. En el año 2013, que fue el último año gestión, cerramos con una producción de 3.15.000 barriles y en este momento Venezuela produce solo 668.000 barriles día. Es decir, que se han perdido 78% de la capacidad de producción de petróleo del país. En este momento, Venezuela no tiene nada que aportar para ayudar a la crisis que se avizora en el mercado energético internacional. A lo sumo, en el supuesto de que cambiaran todas las condiciones en el país, Venezuela tiene capacidad de aumentar en el costo, en el mediano plazo, estoy hablando en un año, unos 300.000, 400.000 barriles adicionales de petróleo. Pero eso lo veo muy costa arriba, porque es un problema sistémico que tiene todo el país. En el año 2014, Nicolás Maduro, bueno, quiso tomar el control de la empresa, lo tuvo, sacó y percibió, bueno, no sacó, no percibió a toda la gerencia de PDVSA que tuvo al frente de la industria petrolera con el presidente Chávez. Todavía hay más de 150 trabajadores y gerentes encarcelados, pero bueno, lo más grave es que Maduro, para atender otras necesidades y ante una terrible incomprensión del problema petrolero, el negocio petrolero desvió los recursos de nuestra industria petrolera. Para que tú tengas un número fijo, en el año 2013 nosotros invertimos 40.000 millones de dólares en nuestro presupuesto de costos y gastos y 22.000 millones de dólares en inversiones, es decir, 62.000 millones de dólares. Claro, nosotros obtuvimos el retorno para el país 120.000 millones de dólares. Es un excelente negocio, pero es un negocio de grandes dimensiones y hay que entenderlo y hay que mantenerlo así. A partir del 2014 se desviaron los recursos, se persiguieron los trabajadores y comenzó una declinación de nuestra producción petrolera. Todas las áreas, solo para ponerte un ejemplo, la faja petrolífera de Lorinoco, que concentra las mayores reservas de petróleo del planeta, estaba al momento de mi salida en 1.300.000 reglas de día. Al cierre del mes de febrero, la faja se ubicó en 205.000. Un concepto que le dan a uno en el liceo, que es la familia en la base o célula fundamental de la sociedad. El cantero, donde las semillas que ahí se plantan, van a florecer con más belleza si se le echan los nutrientes adecuados a esas pequeñas plantas que son los hijos y esas cosas. Se aprende la responsabilidad, el respeto. Pienso que la gran crisis social que vivimos, mucha parte, mucha responsabilidad la tiene la desaparición de la familia como núcleo, como núcleo estructurado, núcleo, algo fuerte, algo... Se aprenden toda la mayoría de los valores que tú llevas a la calle. Y bueno, tú ves que todo lo que llaman la generación de cristal esta de ahorita, es muy... o sea, está carente de muchas cosas. Y pienso que gran parte viene de ahí, de la desaparición, casi que está desaparecida la familia. Pues la familia... la familia como tal, estructurada como debe ser ahorita. Hay muchas familias disfuncionales. Buenos días, Rita. ¿Ha dormido usted bien? No me lo va a creer, pero no me he despertado ni un instante. En cambio yo, qué noche. Ni siquiera cuando el descarrilamiento del expreso de Niza me he sentido tan adolorida. ¿Pero usted ha descarrilado alguna vez? ¡Qué interesante! Si te vieras en el espejo. El sistema capitalista ha demostrado su fracaso histórico. Ha conducido a millones de seres humanos a la miseria, al hambre, a la violencia. Ha provocado guerras mundiales. Ha arrasado el medio ambiente. Ha agotado los recursos naturales. Ha empujado a continentes enteros a un tercer, cuarto o quinto mundo. Explota a millones de obreros, campesinos, mujeres y niños. Ha convertido todo en una mercancía. Ha impuesto su ética basada en el egoísmo. Por ejemplo, fíjate, es una estructura... Increíble. ...y abandonada. O sea, eso era el centro cívico... ...del bulevar gastronómico. Que fue lo que se hizo para reubicar a la gente de aquí. El vínculo sentimental que tengo con el ICE. La función de esto es, esto es una biblioteca virtual en la planta alta. Ese era el concepto. Y abajo, una biblioteca convencional de texto, de libros, de hojas y papeles. La cerca del parque Museo Carmelo. Eso también lo hicimos porque la idea era que no he hecho nada. Lo que le echó pintura, eso lo hicimos nosotros. Nosotros ejecutábamos, según la ley, tú tienes que ejecutar el 40% del presupuesto en obra. Eso te lo manda la ley. Nosotros ejecutábamos el 55, 58%. Aquí se hicieron muchas cosas. En la zona sur, todo el tema de la sanidad de lo que es la cloaca, acueductos, aceras, brocales, asfaltados. Hicieron demasiadas cosas. Lo que pasa es que la maquinaria publicitaria es muy deficiente, o fue muy deficiente. Sí, sí, es puro remiendo lo que hacen. Una cosa es que, fíjate, la alcaldía, cuando la oportunidad que nosotros tuvimos ahí, eso tenía 1.300 trabajadores. Y cuando ahí hay que, porque ahorita tiene más de 3.000. ¿Tú alguna vez has visto una acera de asfalto? No. Bueno, eso lo vi yo en Brasil. Y de Brasil lo apliqué aquí. O sea, tú con un metro cúbico de concreto, haces 10 metros lineales de brocal. Pero, si la acera de asfalto, haces 40% más. O sea, esos 10 metros se convierten en 50. Un concepto de equipo, pues, pero... La gestión de mi, de la dirección que me tocó a mí llevar, este, tuvo 3 reconocimientos nacionales. En el Fides, que era el Fondo Intergubernamental para la Descentralización. Que manejaba los recursos provenientes de la renta petrolero, ¿no? Y por ejecución de metas y presentación de proyectos, nos dieron 3 años premio. Y en LAE, que era la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, también. Eso se tradujo en 500, en esa época eran 500 millones más, en obras para, para el municipio. Yo me, yo me crecí, y hice mi vida de, de juventud aquí, pues. Concha, le, sin el amor no, la vida, este, se vuelve algo seco, pues. O sea, ¿quién soy yo? Tú tienes que tener a alguien con quien compartir tus cosas, tus sueños, tus, tu, tu, tu ejecutoria. Claro, es difícil conseguirse una persona que, que engrane, eh, o sea, de una manera perfecta. Vamos. Perdonen ustedes. Después de todo, con tomar un café nada se pierde. Estoy sin fumar por tener el estómago vacío. También a mí me apetece. Bueno, hola a todos. Aquí estamos, en esta maravillosa ola, que va a ser el símbolo de este parque de deportes extremos de Huayquiquí, aquí en nuestra maravillosa playa, en Puerto Cabello. Gracias. Gracias. Y ahora ya lo saben, vengan a ser muy juiciosos. Vamos, vamos. Hey, ¿a dónde van? A la media de don Cristiano Gálvez. Simplemente a ver. A que los niños contemplen la casa donde están sus papás. En estos días vino alguien de la silla a verme. Ustedes sabían, ¿verdad? No voy a contar que voy a hablar, que hable con él. Ellos fueron los que sacaron la noticia. Era una reunión secreta. Pero ellos sacaron el avión, y luego sacaron la noticia, y luego declararon. No tienen palabra. Dicen, vamos a hacer una reunión secreta, vamos a hacerla. La hacemos, y ellos la sacan. Para mí, es como lo dijo, como lo dijo el padre de la patria, es un templo. La amistad es algo sagrado, es una cuestión que, es un templo donde se guarda, donde tú guardas, ese sentir, hacia personas que no llevan tu sangre. Porque es algo, el tema consanguíneo es algo que te amarra, que te amarra psicológicamente a otras personas. Entonces cuando tú consigues en la vida, otras personas que también comparten contigo muchos de tus sueños y tus ideales, se crea ese vínculo afectivo, indisoluble, que es la amistad. Hay que cuidarla, la amistad es algo que hay que abonarla, regarla, ser consecuente, ser solidario, para preservar la amistad. Y de hecho lo practico, creo yo, la pregunta estaría mejor a los que, a mis amigos. Porque si yo te digo, yo sí creo en la amistad y la cuido y la profeso. Que es mi amigo, es mi amigo en la buena y en la mala. Que es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo. Tiempo para meditar, tiempo para recapacitar, tiempo para enfocar, date un tiempo más, date un tiempo más. Yo mom, interioriza, analiza. Así tuvimos que aprender en estos días, del amor al odio, solo un paso das. Así que avanza y no te quedes atrás Solo desde la pantalla viendo la vida pasar Solo desde la ventana el sol contemplar Quiero ser la brisa que te acariciará Los pajaritos mi mensaje te darán Ellos te dirán, te susurrarán Ellos te dirán, te susurrarán Feel, 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 feel Tu gélido silencio lo transformó en poesía Te la dedico en estos días A la distancia te quería A la distancia te quería Pero tú no creías Dudabas tanto de mi vida, de lo que decía Nada te convencía